Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de Artes Plásticas de la Universidad de Santiago de Cali. El día de hoy vamos a hacer en el taller de pintura en óleo una explicación rápida de cómo hacer un paisaje, ya que la mayoría de los estudiantes descubrieron paisaje y bodegones. Les voy a explicar cómo hacer un paisaje, cómo hacer la degradación de colores, cómo manejar la luz, cómo hacer los contrastes, tonalidades, todo esto, entonces vamos a hacerlo. Lo primero que les voy a mostrar son los colores que vamos a trabajar aquí en la paleta, ya están distribuidos, entonces vamos a utilizar el blanco de titanio, amarillo limón, naranja, este vendría siendo el rojo cadmio, magenta, violeta de cobalto, azul ultramar y azul talo o azul primario. Entonces estos son los óleos que vamos a trabajar. En cuanto a pinceles, pues vamos a manejar un pincel plano de cerda dura número 12, un pincel plano mediano de cerda suave y una espátula. Y por ahí después, ahí tenemos el tarrito de linaza, que es el disolvente que vamos a utilizar para este cuadro. Que el óleo me quede suave. Y empiezo a trabajar la parte media del cuadro, que es aquí donde va a estar la fuente de luz, en este sector. Entonces empiezo a meterle el amarillo limón, rápidamente, pinceladas en sentido horizontal. Así voy cubriendo poco a poco este sector. Acuerden que tengo que hacer una degradación de todos los colores que les mostré. En secuencia tengo que hacer la degradación. Entonces aquí ya apliqué la base del amarillo limón. Con el blanco puro, porque ya tengo una base de amarillo allí, voy a trabajar con el blanco de titanio. Y voy a marcar aquí en el centro, nuestra fuente de luz. En este caso sería la luz natural del sol. Entonces marco el centro. Y alrededor del sol, voy a aplicar una capa de blanco. Que vendría siendo dentro de los componentes de la luz. Acuerden que hablamos en la clase de el brillo, la luz natural. La luz, la umbra y la penumbra del color. Entonces aquí estoy trabajando el brillo. Cada vez le aumento más blanco en la mitad. Para que se vea de dónde viene la luz. Con el pincel, la referencia del círculo. Y aquí donde va a estar marcado, el sol. Lo marco bien. Que se vea bien la formita del círculo. Unas pinceladas rápidas. Y ahí ya vamos marcando la parte del sonido. Aquí alrededor de esto, afuera de color, voy a empezar a aplicar ese amarillo cadmín. Y poco a poco voy haciendo la intersección de los amarillos con los naranjas. Cómo se integran, voy haciendo la mezcla del naranja con el amarillo. Y poco a poco voy haciendo que se vayan viendo los colores del atardecer. Entonces en siempre de difuminar, nada de cambio brusco en el color. Y aquí ya voy poco a poco. Después del cadmio ya vendría el naranja. Le voy oscureciendo son los lados. Poco a poco le doy metiendo el color, cada vez más fuerte. Aquí ya le metí una capa de naranja. Naranja cadmio. Y voy dejando un espaciacito por allí. Para que se vayan viendo. El magenta. Para que se vaya viendo el violeta. Entonces poco a poco le voy a meter. Voy a combinar un poquitico de magenta con el robo cadmio. Para ir oscureciendo partes. Ya da el cielo al fondo. Esto lo que le da es profundidad al cuadro. Le vamos dando que cada vez se vea más lejos el color. Que pase bruscamente. No tiene que integrarse suavemente. Que quiero yo que se vea un poco más oscuro al fondo. Entonces al fondo si se van a meter un poco más fuerte las capas de magenta. Para que nos den un tono ya del cielo. Porque esto es un atardecer ya casi lo caso. Ya está llegando la noche. Entonces ya le tiene que ver un poquitico de azules por ahí en el fondo. Acá le metí el azul ultramar. Combinado con el magenta y el violeta de cobalto. Y por último un poquitico de talo. Que ya es un azul primario. Es un azul muy oscuro. Que con él hay que tener un poco de cuidado. Para que no nos vaya a manchar el color. Al cuadro. Pero acuérdense que yo les digo que yo no me voy a meterle los dedos a la pintura. Voy a empezar aquí. En medio de esta parte. En la parte clara. Con el amarillo limón. Y el blanco. Voy a empezar a hacer unas nubes. Son gases. Entonces yo las dibujo. Como en el momento. Me llegue la imagen a la cabeza. Entonces las pueden hacer nubecitas blancas. Nubecitas amarillas. A medida que se va alejando del sol. Pues voy haciendo también la misma composición de gradación. Con el color. Limpio los dedos para poder difuminar. Acuérdense que hay que integrar. Siempre todo lo que hago lo debo integrar. No debo dejar nada por ahí suelto. Y así. Voy haciendo la parte del sol. Como ven es algo. Pues muy chévere de hacer. Muy relajante. Para que se diviertan ahora en la casa. Pintando. Y así voy. Terminando la parte de las nubes. Voy a darle un poquito de. Más textura al círculo. Para que se vea más tranquilo. Porque voy a empezar a hacer la parte baja. Acá. Entonces. Como veníamos trabajando. Unos estudiantes están haciendo. El pincel. Y el otro están haciendo espatulado. Voy a hacer el agua. Espatulada. Para que ustedes miren también. Como se trabaja con la espátula. Es igual. Cargo el blanco. Ubico la luz. Y empiezo a. Aplicar la textura del blanco en el centro. Que es el brillo. Del sol. En el agua. Tengo que empezar a utilizar. La espátula siempre debe estar girando. En un solo sentido. Es igual. Y cubriendo toda esta área. Estiro el óleo todo lo que más pueda. Hago en el centro. Que se da la combinación de los dos tonos. Igual arriba. Igual abajo. Entonces. Aquí la mitad tiene que verse. Es el amarillo de luz. Empiezo a escurecer un poquito más. El agua. Acuérdense de estar limpiando la espátula. Cuando vaya a pasar de un claro. De un tono oscuro a un claro. Limpiar siempre. En ambos lados. Hago lo mismo. En el agua. Estirar. 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 Estirar el óleo. Todo lo que más pueda. Cuando vayan a pasar un tono oscuro a un claro. Suavemente. Limpian. Y difuminan. Hasta que. Llegamos. A la parte oscura del cuarto. O sea. La parte más. Lejana. De la luz. Y hago la degradación. Voy moviendo. Todita a este lado. Con la espátula ya es un poco más libre. La brincada. Un poco más suelto todo. Ahí poco a poco lo voy metiendo. Pequeñas cantidades de magenta. Entre los naranjas. Naranja cadmio. Perro cadmio. Voy haciendo la integración de magenta. Para irle metiendo poco a poco. Las tonalidades azules. El agua. Este ya es un ocaso. Se refiere. Tiene parte de oscuridad y color. Más en la tierra que en el cielo. Se refiere a tener un poco más oscuro. Ya tengo esta parte. Empiezo a hacer las integraciones. Del blanco con todos los tonos que ustedes ven allí. Y él empieza a dar una gama. De colores adyacentes. Me empieza a dar tonos más claros del color que acabo de aplicar. Si le metí azul ultramar empieza a darme matices violetas. Si le meto magenta me empieza a dar tonos rosados. Y así empieza a hacer la forma del agua. Como es agua tengo que darle mucho movimiento. Tiene que estar un poco de color con buena textura. Para que se vea esto. Esto es lo que les decía el magenta. Empieza a darme matices rosados. Y aquí para no tapar mucho la fuente de luz. Tengo que tener mucho cuidado con el blanco. En la parte media del color. Ya tenemos las dos técnicas. Tenemos técnica de pincel. Y tenemos técnica de espatulado. Para que ustedes miren la diferencia de uno al otro. Los que están espatulando y los que están trabajando a pincel. Y para terminar. Pues ya vamos a hacer un pequeño dibujo. Para ambientar el fondo. Para ambientar el cuadro. Yo aquí me voy a imaginar. Unas montañitas. Una tierra. Como es un atardecer ya casi un ocaso. Entonces yo voy a empezar a trabajar con un poquito de negro. Negro carbón. Empiezo a rellenar toda esta parte. Si ustedes quieren que les quede mejor. Pero hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Esto no es corriendo. Esto ya es una manera didáctica. De hacer un cuadro. Pero eso hay que tener mucha paciencia. Para trabajar. Ya tengo la parte de las montañas. Tengo la luz aquí. Entonces voy a empezar a oscurecer un lado. Un poco más. En este caso de la mitad hacia la derecha. Pues la sombra va a ser un poco más oscura a la derecha. Aplicando un poquitico más de óleo negro en esta área. Dejando que se vea una parte gris. Lo mismo al otro lado. En este caso sería el lado izquierdo. Y así automáticamente se empieza a ver la montaña con volumen. Con el mismo negro. Miren que no le he aplicado nada más. Y no el solo negro. Yo quiero ambientarlo un poquitico más. Entonces aquí sobre esta área voy a hacer una línea. Aquí voy a hacer una base. Empiezo a rellenar también. Porque esto todo va a ser cilhueta. Voy degradando lentamente. Desde la base del barco. Y voy degradando hacia abajo. Esto ya lo hago con un poco de pincel. Para que me quede un poco más escondido. Y subiendo. Entonces. Le hago la otra. La otra la voy a hacer en arco. Más abajo. Y paso por encima de todo. Para mandar. Aún más. Los planos. Hacia atrás. Que vayan. Hacia el barco. Y hacer unas líneas delgaditas. Como para hacer los soportes. De las velas en el barco. Y. Ponerle un poquitico de más negro en la base. Que se vea un poquito más oscuro. Para separar un poquitico. Lo que es barco. Y lo que es agua. Espero que les haya. Que lleven mucha ayuda. Para los que ustedes. También en la clase. Y. Nos veremos. En otra ocasión. Ok. A ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias!